Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven. Viene el Espíritu Santo y venimos nosotros al encuentro con él en esta Eucaristía. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el amor y la misericordia de Dios que es nuestro Padre, el perdón de Jesucristo, nuestro hermano y Salvador, y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al iniciar esta celebración con corazón confiado, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos un himno a la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios. Oremos. Oremos. Padre Dios que nos ha redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Hijo de hombre, yo te he puesto como sentinela de la casa de Israel Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte Cuando yo diga al malvado, ¿vas a morir? Si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta el malvado morirá por su culpa pero a ti te pediré cuenta de su sangre Si tú en cambio adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él no se convierte él morirá por su culpa pero tú habrás salvado la vida Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Vengan, cantemos con júbilo al Señor Aclamemos a la roca que nos salva Lleguemos hasta Él dándole gracias Aclamemos con música al Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Entren, inclinémosnos para adorarlo Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó Porque Él es nuestro Señor Porque Él es nuestro Dios Y nosotros el pueblo que la pacienta Las ovejas conducidas por su mano Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor No endurezcan su corazón como en Meribah Como en el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me tentaron y provocaron Aunque habían visto mis obras Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos Que la única deuda con los demás Sea la del amor mutuo El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley Porque los mandamientos No cometerás adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquier otro se resume en este Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si no te escucha, busca a una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle escaso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo a mi Padre, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra cada día la liturgia de las horas. No solamente celebramos a diario la Eucaristía, también celebramos la liturgia de las horas, que si es tradicionalmente un ejercicio de oración propio de sacerdotes y consagrados, es también la oración de todo el pueblo de Dios. Cuando lo reza un sacerdote o un consagrado, lo hace en nombre de todos. Y ojalá muchos laicos participaran también de esa oración cotidiana que santifica la jornada con siete momentos de oración que van pautando el transcurso del día. El inicio de esa liturgia de las horas es el rezo del que se llama Salmo del Invitatorio. Es la invitación a comenzar la alabanza a Dios al inicio de la jornada. Y aunque hay otras opciones posibles, el Salmo del Indicatorio que está indicado es el que hoy escuchamos como Salmo interleccional, el Salmo 94. Por lo tanto, la Iglesia escucha cada día al comenzar su jornada de oración, es decir, al comenzar su día, la voz de Dios diciéndole, ojalá hoy me escuches. Que no pase como en otros tiempos cuando descuidabas mi voz, cuando te alejabas de mi voluntad. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Es maravillosa esta invitación a la oración, a la alabanza y a la escucha obediente de la Palabra de Dios. Y es maravilloso que la Iglesia comience cada día recordándose este deber de fidelidad, escuchar la Palabra de Dios y ponerla por obra. Hoy escuchamos la Palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, en la carta de Pablo a los de Roma y en este fragmento del Evangelio de Mateo. Y a mí me parece importantísimo que este fragmento de Mateo lo escuchemos inmediatamente después de haber escuchado el fragmento de la carta a los romanos que hoy la Iglesia, nuestra madre y nuestra maestra, nos propone. que comienza diciendo así, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos unos con otros una deuda de amor. Y es verdad que alguno puede decir, bueno, no, pero yo hago el esfuerzo cotidiano por amar al prójimo. Sí, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros hacemos ese esfuerzo cotidiano. Pero también la mayoría de nosotros y todos tenemos que aprender que el amor siempre pide dar un paso más, que el amor siempre exige un paso más. No nos podemos conformar con amar como amábamos ayer. Y mañana no nos podremos conformar con la medida del amor del día de hoy. Siempre el amor debe crecer. Todo amor, cuando es amor, está llamado a este permanente crecimiento. Y de amor es que nos habla el Evangelio del día de hoy. Esta exhortación a la mutua corrección no es la exhortación a convertirnos en jueces los unos de los otros, buscando el pecado ajeno para meter allí el dedo en la llaga. No es esa la intención de Jesucristo porque no es esa la intención del Padre que no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Por lo tanto, el cristiano, cuando descubre una falta ajena, lo que hace es un ejercicio de amor, llamando al otro a la conversión, invitando al otro a cambiar su conducta, a que hoy escuche la voz del Señor. Una voz que es fundamentalmente una palabra de amor. El Padre te quiere tanto que quiere que vivas mejor. El Padre te quiere tanto que quiere que abandones tus debilidades y con su amor y con su gracia el Padre te comunica la fuerza para poder dejar atrás el pecado y caminar una vida nueva. Este proceso que en la tradición se ha llamado de la corrección fraterna no es simplemente una corrección para que nos libremos del pecado que el otro comete. Es fundamentalmente la búsqueda de que el otro se vuelva consciente de su fragilidad para que tendiendo la mano a Dios y contando con la comunidad de la iglesia, con la oración de la iglesia y con el amor de la iglesia pueda dar los pasos necesarios para vivir una vida de verdadero hijo de Dios. Hay veces que en esta lectura nos quedamos en que bueno vamos a tener que atacar el mal que fulano comete así que primero lo voy a ir a corregir yo y después si no me hace caso nos vamos a juntar dos o tres y vamos a ir a corregirlo y si no nos hace caso vamos a ir con la comunidad todos juntos para corregirlo. Esa es una acentuación que no creo que corresponda al espíritu del evangelio. Esa es una acentuación que no creo que responda ni a la voluntad de Dios ni a la enseñanza de Jesús. Creo por el contrario que lo que Jesús nos está diciendo es que todos nos tenemos que hacer cercanos y solidarios al hermano enfermo al hermano pecador como él que no vino para los sanos sino para los enfermos que no vino para los justos sino para los pecadores sino yo no estaría aquí ni ustedes estarían hoy aquí todos estamos aquí porque Jesús vino a salvarnos y Jesús quiere que nosotros seamos su mano amorosa tendida a cada hermano y muy especialmente al hermano que se está equivocando o que está obrando mal para ayudarlo a tomar conciencia para ayudarlo a descubrir dónde está lo bien lo bueno y dónde está lo malo y cómo hay que comprometerse con lo bueno y dejar lo malo atrás con la misericordia de Dios con la gracia de Dios con la oración de la comunidad cristiana que Dios nos regale un corazón como el de su hijo Jesús un corazón atento al hermano un corazón que cuando descubre la fragilidad del otro se acerca al otro para ayudarlo para levantarlo no para aplastarlo al hermano caído no hay que pasarle por arriba al contrario como la madre Teresa de Calcuta quien hemos celebrado esta semana que salía a la calle y cuando encontraba a un herido tendido en la calle lo levantaba en sus brazos y ella chiquita y frágil como era cargaba con aquel hermano para llevarlo a donde pudiesen curarlo o donde pudiera morir dignamente así tenemos que aprender nosotros de Jesús de los santos a estar cerca del hermano que se equivoca a estar cerca incluso del hermano que obra mal voluntariamente no para ser sus jueces duros y severos sino para ser la mano misericordiosa de Dios que se le extiende la invitación de Dios a tomar conciencia y a empezar un camino nuevo y no nos olvidemos cuando leemos este fragmento de que cuidado porque siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio así que siempre tenemos que estar atentos no solamente a la conversión de nuestros hermanos sino también y fundamentalmente a nuestra propia conversión que Dios nos regale un corazón como el de su hijo Jesús cercano de los pecadores no para ser el juez que los castigue sino para ser la ternura de Dios que los devuelve a la dignidad de los hijos los invito a que juntos confesemos nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén es joven el que espera el que sabe caminar el que lucha por el reino sin volver la vista atrás el que da su mano a otro el que sabe transformar el que es pan para los pobres defendiendo la verdad quiero ser pan para la hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir quiero ser pan para la hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro fuente del amor sincero y de la paz concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario de verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre y eres fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte programamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hijos de Dios preparamos nuestro corazón para la comunión con el cuerpo y la sangre de su Hijo rezando juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad de tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes con tu espíritu dense un signo de paz el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero que quita el pecado del mundo felices los invitados a esta comida Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme volvete a mí yo soy tu Dios creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti amén y hoy yo te prometo darte mi perdón Padre nuestro Padre nuestro que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu hijo amado que merezcamos participar siempre de su vida divina el que vive y reina por los siglos de los siglos amén Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén vayamos en paz demos gracias a Dios estamos vivos y vivimos amarte es nuestro nuestro destino y aunque este viaje es distinto no hay más que un solo camino llegar a vos larararara larararara lararara solo quedó hierba seca por donde antes deslizamos hoy hay flores de pureza un saludo y que un saludo y que un saludo